Demostrar orgullo, sentimientos patrios y amor por la gente de su pueblo adquiere otra dimensión a partir del donativo realizado por el proyecto Jibara por Ti que lidera el matrimonio Tania y Alexandro Capano a las instituciones de la salud pública y personas vulnerables del municipio de Jibara. Ahí se ve que ellos no se olvidaron de sus raíces, de su pueblo y es un gesto digno de admirar por todos los jibareños y los jibareños estamos súper agradecidos con ese gesto. Agradecido en nombre de todo el pueblo de los jibara puedo decirle que es un gesto de solidaridad que gracias a Tania y su esposo es por ti jibara, gracias una vez más. Realmente nos hace falta y eso es lo que hay que hacer ayudar a nuestro país con todas las dificultades que está pasando ayudarlo y seguir para adelante. Las fronteras que impone el férreo bloqueo de las administraciones norteamericanas a nuestra isla son rotas por personas que llevan la solidaridad como bandera para hacer realidad la máxima martiana que solo el amor engendra la maravilla. Yo pienso que bueno, se le debe reconocer por ese gesto tan solidario con nuestro pueblo de Jibara. Agradecer, como estaba diciendo el estudiante, el gesto que tuvieron y es una forma de romper el criminal bloqueo que tienen contra Cuba. En este preciso momento en un país como el que tenemos las dificultades que tenemos por el bloqueo que debían darle un título honorable por esas cosas y darle mucho agradecimiento. Fenomenal, eso hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, fenomenal. Y más en estos momentos con el problema del bloqueo, la COVID, eso le cae a Jibara, un fenómeno. Les deseo a esas personas toda la felicidad de este mundo y que sigan ayudando a nuestro pueblo. Esa es la forma en que se manifiesta la humanidad, la humildad, el deseo de ayudar a las personas. De esa forma es que se solidarizan de una forma correcta. ¿Quién dijo que todo está perdido? Como la letra de la canción de Fito Paez, quedan muchos buenos cubanos para entregar algo más que su corazón. Desde Jibara Oguín, Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.